que han robado varias cosas, vamos a ver. Lamentablemente en estas épocas de fiestas navideñas incrementa la delincuencia, afectando en esta oportunidad a los actores Marcelo Oxenford e Yvonne Freycinet, quienes hace unos días sufrieron un robo en su departamento en el distrito de Surco. Marcelo dio a conocer que los desvalijaron todo, las joyas y platería. Nosotros logramos comunicarnos con el reconocido actor para que nos brinden más detalles. Nos han robado, nos han sacado todo, nos han entrado a mi casa, nosotros no estábamos, me han sacado joyas, dinero, todo, todo lo que tenía en la casa. Los delincuentes se llevaron todo lo que pudieron. Y al que tenga el pasaporte y si aún no lo encontró, lo voy a gratificar, está la visa de mi mujer, el pasaporte tenemos que viajar nosotros a Estados Unidos en marzo. El actor hizo un llamado para que le puedan devolver los papeles de su esposa. Por favor, si alguien lo encuentra, que se comuniquen al 999281598. Por favor, se los pido. Si alguien tiene el pasaporte con la visa de Yvonne Freycinet, que me lo haga saber. Muchísimas gracias. Esperemos que la reconocida pareja puedan recuperar los documentos. Lo importante en estos momentos es que ambos se encuentran bien. Bueno, definitivamente lo importante es que ellos no estuvieron en casa, que no les ha sucedido nada, porque al final lo material se puede recuperar trabajando. Sin embargo, lo que sí ha pedido enfáticamente es que, por favor, sus documentos sean devueltos, porque en realidad lo único que le interesa a él son los documentos de Yvonne, porque ella tiene que viajar. Y sabemos que esos trámites son tediosos, fastidiosos y, obviamente, también tienen un costo adicional. Él lo que está ofreciendo y ha pedido, por favor, los números aparecen en pantalla. Ahí está el 999281598. 999281598. Para aquellas personas que puedan, por favor, entregar esos documentos, se le va a dar gratificación. Lo único que le importa en estos momentos es que, por favor, se le entreguen los documentos de Yvonne.